Música Escucha, crees que me necesitas Pero no, por favor Déjame solo Pero, pero el coronavirus No me estás escuchando Soy papel de baño Tú necesitas guantes, comida, medicina Y papel de baño No, no Para mi trasero, sí ¿Eres tonto? Sí Oye, tú, tú, esperes por un segundo El autor de la animación ya tiene mercancía que ya salió Así que en vez de comprar papel higiénico Que no usará seguramente Ve y compra su mercancía Mientras dura la cuarentena, ¿no? Estoy tan solo Oh, man, drop it down Oh, man, drop it down Hey! Oh, man, drop it down Oh, man, drop it down Oh, man, drop it down Oh, man, drop it down